No hay nadie que no pueda subir, salen con mi pies Ven, 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 deja ponerlo en su lugar Voy a ponerlo en su lugar ¡Vamos! Que no los quieres, que más de eso no los quieres Ven, 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 ven Te has escuchado, siempre has sufrido Y no me traes que lo haces Un sonido corta de un mundo Si quieres oír los besos No tienes que darme a vivir No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Me pregunto en felicidad Si más abogado Si quieres acometerme Voy a dar la voz Si muere el cerebro Si no habrá Acá no te No sabes dónde estoy Estamos en el Auditorio Nacional Celebrando los cince años que ya pase ¡Vamos! 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 ¡Vamos!